Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a este canal. Hace tiempos que no me he sentado a grabar un video así. Les quería compartir mi experiencia de cómo fue que me hice la ciudadanía americana. Entonces, quiero contarles más que todo cómo lo que pasó conmigo, mi experiencia, cómo lo hice, cómo estudié para el examen. Porque como ustedes saben, yo tengo dos niños pequeños y pues a veces se nos complica mucho estudiar con los niños, sobre todo cuando están tan pequeñitos. Entonces, les quería mostrar más o menos cómo fue mi experiencia y bueno, comencemos con el video. Estoy muy feliz por haber logrado esta meta que es haber hecho la ciudadanía. Es algo muy bonito, estoy muy agradecida con Dios por haberme dado esa oportunidad de hacer mi ciudadanía. Por eso también quería compartirles porque sé que hay muchas personas, muchas mamitas que he conversado, que a veces lo dejan para más después por el hecho de que tienen niños pequeños. Entonces, para eso también estoy haciendo este video porque quiero motivarles. Este video es porque estás pensándolo o porque estás en ese proceso. Tú puedes hacerlo, lo vas a lograr, vas a pasar ese examen y vas a estar mucho mejor de lo que ya estás. No se pongan una excusa de es que mis hijos no me dejan estudiar, es que no tengo tiempo, es que mejor lo hago más adelante. Yo siento que a veces las cosas hay que hacerlas cuando se tienen que hacerlas. Entonces, y si tú tienes la oportunidad de hacerlo, pues hazlo, no tengas miedo. Créeme que uno de mis mayores miedos eran el idioma porque yo creo que yo el inglés lo hablo un 70%, yo creo. Un 70% porque no lo practico. Soy mamá, ya me quedo en la casa con mis hijos y obviamente cuando tú no practicas un idioma, pues se te va a ir olvidando. Entonces, yo ya llevo mucho tiempo en la casa, entonces antes en el trabajo yo lo practicaba. Mi esposo habla perfecto inglés, pero pues con él yo hablo en español. E incluso con mis hijos trato de motivarles el español porque no quiero que se les olvide. Por ende, yo no practico. Cuando tú tienes la residencia, tú puedes hacer tu ciudadanía a los 5 años. Pero si tú estás casado con un ciudadano americano, tú puedes hacer tu ciudadanía a los 3 años. Yo tuve la residencia con mi esposo, pues yo hice a los 3 años de obtener la residencia, enseguida faltando como 3 meses antes de que mi residencia cumpliera los 3 años. Porque yo tenía residencia permanente. Ya en mi mente desde que yo obtuve la residencia, dije cuando yo cumpla 3 años, yo voy a hacer mi ciudadanía. Y así fue. Yo no sabía que tú misma puedes hacer la aplicación de la ciudadanía. Yo lo hice con un abogado y el abogado me cobró $1,500 por hacer la ciudadanía más los fees que te cobran migración por la aplicación. En realidad no es necesario que te llene la aplicación un abogado. Tú lo puedes hacer solito. En la website de migración que es el USCIS, tú entras y llenas el formulario tú mismo. Te creas un perfil tú mismo porque tienes que crear un perfil para subir los documentos que ellos te piden. Acuérdense que esto ya no es un caso de migración, tú estás haciendo la ciudadanía. Entonces como que yo no entendía eso, tú puedes llenar tus documentos o tu aplicación ahí mismo. En mi caso yo lo hice con un abogado. Tampoco me arrepiento, pero si hubiese sabido que se puede hacer yo sola, pues lo hubiese intentado hacer. Porque pues no es tan complicado, no es difícil. Yo después lo miré y créanme que no es nada difícil llenar la aplicación. Son simplemente tus datos personales. Te piden prueba, obviamente, te piden pruebas y papeles que tú fácilmente tomas foto y los subes a tu perfil. Eso es fácil, no es nada complicado. No es como que estás haciendo un caso de migración. Porque incluso mi abogado se había equivocado en la fecha de nacimiento de mi esposo. Pero a lo que voy es que hasta las otras personas se pueden equivocar. Y es que eso no te va a detener a que hagas la ciudadanía. La ciudadanía tú todavía la puedes hacer. Llevo como cinco meses de la ciudadanía. Entonces, si ustedes estudian las preguntas, ustedes lo van a pasar. No es nada difícil. Ustedes se memorizan esas preguntas. Y con que ustedes sepan, yo creo que un 20-30% de inglés e incluso las oraciones que ellos te hacen escribir es un inglés muy básico. Si no tengan miedo, háganlo. De verdad, háganlo. Y hay mucha ayuda para estudiar. Hay de todo. Si tú buscas, el que busca, encuentra. Entonces, yo por ejemplo, desde que hice la aplicación, yo ya sabía que tenía que estudiar. Pueden bajar o printear las preguntas que les van a tomar. Es cuestión de memorizarse. Pero en mi caso, yo como ya sabía que iba a tomar el examen, yo me fui a la librería. Y en la librería daban clases para la ciudadanía gratis. Yo escogí la que era virtual. Yo no escogí la presente porque, como les digo, yo tengo dos niños pequeños. Y en aquel momento, mi hija no estaba yendo aún a la escuela. Aparte que donde yo vivo, pues no tengo muchas personas que me ayuden. Tengo una hermana, pero esa hermana, pues trabaja. Entonces, pues se me hacía bastante complicado ajustarme al horario de la librería. Entonces, lo que yo hice, pues a lo virtual, que me arrepentí un montón. Porque Dylan tenía como un año y medio y Dylan no me dejaba sentarme en la computadora. Él lloraba. Entonces, yo no podía prestar atención a la clase porque, pues, mi esposo trabaja todo el día. No estaba nunca en casa. Y se me hacía muy difícil, muy difícil acoplarme con este horario. Y yo era así como, ¡ah! ¡No puedo estudiar! Pero en la librería me dieron este libro que les voy a mostrar, que es este. La verdad es que me ayudó mucho, 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 mucho para la escritura. Porque es que, si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcanza a ver, pero yo hice todo el libro. Y es básicamente las mismas preguntas en diferentes modos. Y esto me ayudó. Acérquense a la librería que ustedes tengan más cerca. Y pregunten. Creo que todas las librerías tienen cursos para la ciudadanía gratis. Entonces, pasaba el tiempo. Y yo empecé a hacer antes de aplicar. Porque yo ya sabía que iba a aplicar para la ciudadanía. Entonces, yo lo hice antes. Como unos mesesitos antes. Ya cuando yo apliqué, yo ya estaba repasando las respuestas y las preguntas. Para esto, cuando mi abogado hizo, siendo el formulario de la ciudadanía, este, él me mandó un folleto. Él me dijo, abre un perfil, vas a abrir este perfil. Me explicó. Y ahí fue cuando me di cuenta de que realmente tú podías llenar la aplicación sin ningún problema. Y ahí mismo también vi que tú podías printear las preguntas. Entonces, yo tenía este libro. Esto está súper arrugado porque lo usé un montón. Esto, este, es las hojas que tú printeas de la página de inmigración. Entonces, yo lo que hacía era, quería estudiar, ¿no? Iba en el carro o mi esposo y yo íbamos a algún lado y yo iba en el carro así estudiando. Pero cuando estaba con mis hijos, mis hijos me quitaban. Y decía, mami, ¿qué estás haciendo? Y no me dejaban concentrar. Entonces, así mismo, buscando, encontré en YouTube. Puse exámenes para la ciudadanía. Encontré una persona que me llamó mucho la atención que se llama Estudiando con Fernando. Les voy a dejar el link en la parte de abajo para que ustedes, si es que en dado caso, están en la misma situación que yo. Entonces, yo estudié con él y ¿qué hacía? Me ponía los audífonos. Y yo así estaba con mi hijo, que mi hija me decía, mami, ¿por qué hablas sola? No era que yo hablaba sola, era que yo... Él preguntaba y daba un tiempo. Entonces, yo respondía y él responde. Entonces, decía, ok, sí, está bien. Entonces, yo así practicaba con los audífonos. Yo creo que de esa fue la manera que yo más rápido aprendí. Y Fernando te explica de todo. Te explica que a veces puede ser que te pregunten definiciones de las palabras. Y también me las memoricé. Hay la N400 que te da como que preguntas para responder sí o no, ¿no? Entonces, hay una parte que tú tienes que decir, sí, 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 sí. Y otra parte que tú dices, no, 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 no. Pero a veces los oficiales, obviamente, pues cuando tú dices sí, sí. Puede ser que esa persona o el oficial te pregunte, oh, ok, ¿qué significa tal palabra? A mí no me hicieron definiciones para nada. Entonces, pero por si acaso, vas preparada. Ahora les voy a contar cómo fue mi experiencia ese día. A mí, después de hacer la aplicación, a mí no me tomaron las huellas. Usaron las mismas huellas que utilizaron para mi residencia. O sea, yo apliqué. Duré como dos meses. Y después me llegó una notificación diciendo de que iban a usar mis huellas que usaron para la residencia. Entre la aplicación y todo esto, a mí me duró ocho meses en lo que me llegó la cita para mi examen de ciudadanía. O sea, incluso la foto que aparece en mi certificado de nacionalidad, pues también aparece la misma foto de la residencia. Así que en realidad no demoró mucho. Pero todo esto depende del estado y del lugar en donde tú vayas a tomar el examen. Acuérdate que hay lugares en donde pues tienen más personas, obviamente, y esto se va a tardar mal. Pero hay lugares que va rápido. Todo depende en el lugar en donde tú vayas a tomar el examen. No te frustres si demora en llegar. Acuérdense que todavía había muchos casos que estaban retrasados por lo del COVID y todo eso. De eso hubo mucha ventaja porque pues la ceremonia usualmente lo hacían como después pasabas el examen. Y después te mandaban una carta de cuándo tú vas a hacer la ceremonia. Pero ahora mismo estaban haciendo la ceremonia. O en el momento en el que yo hice, aún estaban haciendo la ceremonia el mismo día. Hay lugares que no. Igualmente te mandan a la casa y luego te mandan la cita de cuándo puedes regresar para hacer tu ceremonia. Esta fue mi experiencia. A mí me sucedió así. Pero lo más importante es que ustedes estudien y practiquen esas preguntas y esas respuestas hacia las preguntas del examen. Y con eso ustedes van a estar bien. Adicionalmente a eso ustedes también estudien la N400 y los documentos que ustedes llenaron. Que a veces por la emoción del examen y todo eso uno se puede olvidar lo que uno escribió. Entonces yo una noche antes repasé. Me entré a mi perfil y repasé todo, todo, todo lo que había llenado. Cómo lo había llenado. Si tú fallas una vez, no te desanimes. Tú puedes intentarlo una vez más. Que es gratis. Si ya es la tercera vez, pues entonces sí te toca pagar los fees de migración para volverlo a hacer. Otra cosa que estaban haciendo en el momento, no sé si ahora mismo lo siguen haciendo. Es que puedes hacer la ceremonia el mismo día. Mi cita fue temprano. Ese día me fui a dejar a mi hija. Les dejo aquí unos clips. Y la verdad es que mi Sofi me decía, mami no te preocupes. Porque ella como que entendía. Me decía, mami ¿qué haces? Y yo le explicaba, mija yo tengo que tomar un examen. Y mami está muy nerviosa. Y mi hija me decía, no mami, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a lograr. No te preocupes. Entonces ese día mi hija me dijo así. Me abrazó y me dijo, mami, tú puedes hacerlo. Yo confío en ti. Y yo así, mi bebé. Lo que les puedo decir es que vayan preparados. Yo llevé una cartera así grande con bastantes papeles. Pero la verdad es que a mí, en mi caso, no me pidieron nada. Lo que se dice, nada. Pero pues a veces es mejor llevar. Que uno lo tenga que prolongar. Porque no tuvimos un papel o un documento que el agente de inmigración nos está pidiendo en el momento. Yo me fui al lugar donde toman el examen. Y tuve que hacer fila. Vayan con tiempo. Vayan unos 40 minutos antes. Por si abajo se demoran. En que uno, que se saque los zapatos. Porque tienes que pasar este metal de seguridad. Entonces te sacan los zapatos. Te tienes que sacar los zapatos. Ve cómodo. No te pongas tanta cadena. No te pongas, no lleves monedas. Lleva todo en una cartera que tú pones eso en una bandeja. Y se va por la vaina de seguridad. Entonces ve cómoda. Y vete temprano. Para que tú llegues temprano a tu cita. Ok. Llego, paso el sistema de seguridad. Y te acercas enseguida a la ventanilla. En la ventanilla tú vas a dar el papel que te manda migración a tu casa. Diciéndote la fecha, la hora y el lugar en donde vas a tomar el examen. Y tú das esa carta al frente. Y tu identificación. Ven papi, ven. Oh, te pegaste. Ok. Vamos a seguir haciendo este con Dela. Dile hola. Ok. Entonces yo pasé al examen. Hola, hola. Ok, entonces después cuando ya me llamaron por mi nombre. Yo me acerqué al oficial y lo saludé. Entonces me dijo que cómo estuve. Y dije bien. El oficial amablemente me abrió la puerta y me dijo por favor mantente parada. Y yo me quedé parada. Y él me hizo pues el juramento que es que vas a decir la verdad y solamente la verdad. Entonces él me dijo puedes sentarte. Me preguntó preguntas básicas personales de cuál es tu nombre, cuál es tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu seguro social, qué si estoy casada, con quién estoy casada, el nombre de mi esposo, mis hijos, el nombre de mis hijos, cuántos años tenía, fechas de nacimiento de mis hijos. Bueno, te preguntan, repasa eso también, si en dado caso tú eres algo así como yo, que les cuesta o nos cuesta acordarnos las fechas de nacimiento de nuestros hijos. Él me preguntó todo eso, como les digo, preguntas personales. Entonces después de eso, enseguida me dijo vamos a tomar el examen. Y me dijo tienes que pasar seis. Si tú dices seis preguntas correctas corridas, pues él para de preguntarte y ya continúa a la siguiente fase del examen. Les voy a decir las preguntas que a mí me preguntaron. Acuérdense que estas preguntas no siempre van a ser las mismas que te van a preguntar a ti. Pero pues para que tengan una idea. A mí me preguntaron what is the form of government of the United States. La segunda pregunta que me hicieron fue Esa fue mi segunda pregunta. Y la tercera pregunta era La cuarta pregunta que me hicieron era Y la quinta pregunta era Esa era otra pregunta. La última pregunta fue Cuando él me dijo Y el otro que es la escritura La escritura de mí fue Y yo le escribí Cayeta Diga galleta Después él te hace firmar Te hace firmar con un lápiz Y una pantallita que está ahí Que es La escritura ellos te lo hacen en una tableta Entonces tú simplemente escribes con la tableta La respuesta que él te pregunta Y pues ya Entonces él te dice Pasas Y después él te pone una A firmar Entonces te puedo firmar El oficial te va a preguntar Si tú quieres mantener tu nombre O tú quieres cambiarlo Ese es el momento para cambiar tu nombre también Yo la verdad quería quedarme con mi nombre Entonces pues no No lo cambié Él me hizo la N400 Él me hizo nada más Sin mentirles Como unas dos preguntas de sí Entonces Que las preguntas son bastante fuertes La verdad es que El agente de inmigración Que a mí me tomó el examen Fue muy amable Y la verdad es que no me lo hizo Para nada difícil O sea las preguntas Ya las había estudiado Y estaban súper fáciles Después de eso Él me preguntó Si quería hacer la ceremonia El mismo día Ahora yo Pensé que la ceremonia Es como que uno dice Sí y ahí mismo va Y toma la ceremonia Porque había casos Que decían que En el mismo momento Hacían el juramento Y te entregaban el certificado Pero en el caso mío No Recupilaban personas Que pasaran el examen Una cierta cantidad De personas Que pasaban el examen Y como yo llegué temprano Verdad Yo pasé el examen Pero tuve que esperar Yo hice la ceremonia Ese mismo día Y bueno Aunque en esta ceremonia Pues no estuvo Ni mis hijos Ni mi esposo Porque en realidad No dejaron entrar Entonces en la ceremonia Lo que te dan Es esta banderita Que la verdad Me emociona mucho 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 tenerla Porque como les digo Cada persona Sabemos el camino Que hemos recorrido Y yo estoy muy feliz De estar en este país Porque este país Ya me va a poner sentimental Este país La verdad es que Me ha regalado Muchas cosas bonitas Una de ellas Es mi familia Mi esposo Mis hijos O sea nunca voy a dejar De ser ecuatoriana ¿Verdad? Porque pues en Ecuador También tuve mi historia Mi infancia Pero este país Me dio Y me acogió De una manera Pues que llegué A ser feliz ¿No? Y cuando uno sabe O el camino Que te tocó caminar Para llegar Hasta este lugar De por sí Ya obtener la residencia Es un logro Es algo muy bonito Pero hacerte ciudadana Te da el privilegio De poder votar En este país Y de saber De que pues Este también es tu país Porque como les digo Para mí Este es un país Me ha dado muchas cosas Muy bonitas Pues yo estoy muy feliz Y muy orgullosa Uno canta El himno nacional Que está justamente aquí también Que está en este Que ellos te dan Y en esto viene Obviamente Les voy a mostrar Lo que viene aquí Viene Ok Viene esto Que dice Congratulations On becoming A US citizen Entonces también te dan La aplicación Del pasaporte Cuánto te cobran Y así ¿No? Entonces ustedes tienen Que sacar el pasaporte Facilísimo Entonces Con este formulario Tú llevas Al post office Que ahí es donde uno Saca los pasaportes Entonces tú vas Haces tu cita Tomas tu foto Tamaño de pasaporte Llevas este documento Y tu certificado De naturalización Después te viene Este Que se llama 14 facts About voting In federal elections Entonces tú ya puedes votar Y aquí te dice Y aquí viene The stars bang o bang Que es el himno nacional ¿No? Entonces Tú cantas el himno nacional Y ahí te dan eso Y obviamente Tu certificado De naturalización Te dicen Que chequees bien Que todo esté bien Porque después de eso Ya no vas a poder No que no vas a poder Si vas a poder Hacer algún cambio Pero lo que te recomiendo Es que chequees bien Tu nombre Que esté bien escrito ¿Ok? Para que te lo puedan cambiar En el momento Porque ella mencionó La persona que dio Esta conversación De motivación Durante la ceremonia Que después De que ustedes se vayan Se den cuenta Que hay un error En el certificado Les va a costar Dinerito Entonces Les recomiendo Que chequeen Todo bien Que todo esté bien escrito Y entonces sí Y bueno Ya después Uno se toma las fotos Y eso fue todo Nada Eso fue todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse En la parte de abajo Y yo los veo En el siguiente video Bye Bye